Muy bien, vamos a proyectar cómo está el ciclo de estudio el día de hoy. Perfecto, aquí está el ciclo de estudio. Como ustedes ya saben, nosotros en dos semanas estudiamos por completo lo que es el libro para la conducción en Chile. Nosotros hoy día ya estamos terminando con este libro para la conducción en Chile y ya estamos en la sesión número 10. Hoy vamos a ver 10A, podríamos decir, porque hoy día vamos a ver los anexos. Vamos a ver la última parte de este libro que trae, la verdad es que información va de mucha utilidad y bastante interesante también, ya que ustedes tienen que conocer y que es probable que aparezca en su examen, tanto para las personas que van a dar su examen en agosto como aquellos que lo van a dar después del mes de agosto. Así que hoy día vamos a la sesión número 10A. Ese es el tema que vamos a ver hoy día, los anexos de este libro para la conducción en Chile. Vamos a comenzar entonces. Les recuerdo nuevamente que desde el día lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Perdón, volví a proyectarlo. Por ahí sí. Perfecto. Entonces, como ustedes ya saben, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl. Aquí Franco me dice, profe, ya no se pueden ver las grabaciones de los primeros temas, los de la semana pasada. Franco, lo que pasa es que la plataforma se va actualizando, el Zoom, y en este caso las clases grabadas se van actualizando. Entonces, por lo menos la grabación de las clases están todas las de esta semana. Y las de la semana anterior se van perdiendo ya porque tenemos que ir avanzando con las grabaciones de las otras clases. Pero, en este caso también te sugiero que te ingreses a YouTube. Ya en YouTube hay muchas clases grabadas de muchos, de todos los temas. Así que ingresa a YouTube, a nuestro canal de Practicates, y vas a encontrar también clases grabadas. Así que, por si necesitas ver en alguna particular, ¿ok? Muy bien. Nos vamos a practicates.cl y nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario B. Y fíjese que aquí están todos los temarios actualizados de este libro para la conducción en Chile. Y nos vamos a aquel que dice anexos y definiciones. Y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver. En esta unidad que vamos a aprender, vamos a hablar sobre los conceptos básicos para la obtención de la licencia de conducir clase B. A través de una serie de definiciones básicas sobre reglas generales de la conducción, tipos de usuarios y documentación, elementos que componen la vía, su clasificación y demarcación. Además de identificar zonas de conducción y su entorno y elementos y los tipos de vehículos también. Vamos a ver. ¿Cuáles son las reglas de oro de la conducción? Todo el mundo... En todo el mundo, las reglas básicas para conducir los vehículos, ya sea principiante o profesional, son las mismas. Y siempre debes tenerlas en cuenta. Por ello, hemos titulado las reglas de oro de la conducción. Regla número uno, velocidad. No superar los límites de velocidad de las vías y respetar todas las señales éticas. Regla número dos, alcohol. No va a haber alcohol ni consumir drogas al consumir. Regla número tres, cinturón. Usar el cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo. La regla número cuatro, silla de bebé. Utilizar los sistemas de retención infantil siempre que viajemos con niños. Vámonos al glosario o definiciones básicas que sí aparecen en las preguntas del examen. Muy bien, así que vamos a recordar una por una. Viviana, buenos días, Viviana. ¿Qué es la persona conductora? Es la persona que maneje, conduzca o tenga el control del vehículo motorizado, que circule por la vía pública, que maneje o controle el vehículo remolcado por otro. También será aquel que dirija, maniobre o esté a cargo o maneje directamente cualquier otro vehículo, incluidos los animales de silla, de tiro y de arreglo. ¿Qué es un peatón? Es la persona que se desplaza a pie por la vía pública. La licencia de conductor es el documento que entregan las autoridades competentes a las personas para que conduzcan un vehículo. Permiso de circulación. Es la documentación que entregan anualmente las municipales a las y los conductores que lo solicitan en su comuna. Tienen una duración de un año de marzo a marzo y el costo varía según la tasación fiscal del vehículo. La placa patente es el distintivo que individualizará a cada uno de los vehículos que circulen por las vías públicas. Elementos que componen la vía. ¿Qué es una vía? Se trata de un camino, calle u otro lugar que está destinado al tránsito. ¿Qué es una calzada? A mí esto me lo han preguntado muchas veces en clase. ¿Qué es la calzada, profe? Es la parte destinada al uso exclusivo de vehículos y eventualmente vehículos a tracción animal. Es la calle y por donde circulan los vehículos. A eso se le llama calzada. ¿Ok? Buenos días, Víctor. Acera. ¿Qué es la acera, profe? También me lo han preguntado. Es la parte de la vía destinada al uso de peatones. Es comúnmente se le llama vereda. ¿Ok? ¿Qué es la cuneta? Es el ángulo formado por la calzada y la acera. De las calles, en caso de los caminos, se trata de un foso lateral de poca profundidad. ¿Qué es la verma? La verma se trata de una franja lateral adyacente a la calzada del camino que puede estar no pavimentada. Es la imagen que se ubica entre la línea continua y la barrera, donde aparece la flecha de color amarillo. Recuerden que la verma, nosotros no podemos circular por la verma. La verma no está hecha para la circulación. La verma netamente es para poder atender situaciones de emergencia, pero no para circular. Clasificación de vías. ¿Qué es una calle o una avenida? Es una vía de zona urbana destinada a la circulación de peatones, animales y vehículos. La calle puede ser la vía más pequeña y la avenida, una calle de gran tamaño que permite un gran tránsito de vehículos. El camino. Es una vía rural destinada al uso de vehículos, animales y peatones. ¿Qué es una autopista? La autopista es una vía que tiene por función permitir los largos desplazamientos. Contará con calzadas diferentes para cada sentido de circulación y estará siempre separada por zonas densamente pobladas. Incluyen peajes, es decir, son de pago. En este caso, justamente ahora en la mañana nos apareció una pregunta sobre autovía. Es una vía de similares características que la autopista, pero es adaptada para zonas urbanas. No es de pago y no cuenta con asistencia. Muchas veces también son de doble circulación, de doble sentido de circulación. Pero en este caso no son de pago. ¿Qué es una ciclovía o ciclopista? Es el espacio que es destinado al uso exclusivo de triciclos y bicicletas. ¿Qué es una vía exclusiva? Es una calzada destinada únicamente a la utilización de ciertos vehículos que la autoría correspondiente determinará y que en todo caso estará debidamente señalizada como aparece en esta imagen. Ahí dice solo transporte público. En este caso es exclusivo para el transporte público. También hay vías que también son solamente, por ejemplo, para vehículos de emergencia también. La pista de circulación se trata de una franja imaginaria o demarcada destinada al tránsito de vehículos. La pista de uso exclusivo. Acá aparece lo que es la vía exclusiva y acá la pista de uso exclusivo. Es el espacio de la calzada destinado únicamente al uso de ciertos vehículos que la autoría correspondiente determinará. Este espacio deberá estar siempre debidamente señalizado como aparece en la imagen y por supuesto aquí tiene otro color. El cruce de ferrocarriles, intersección en el camino o calle con una vía férrea por la cual existe un tráfico regular de trenes. Cruce regulado. Aquí lo vemos claramente. Cruce que tiene semáforos funcionando de manera regular excluyendo la intermitencia o cuando haya un carabinero dirigiendo el tránsito. Acá tenemos un cruce, ¿verdad? Una esquina es el vértice del ángulo que forman dos líneas de edificación o deslinde convergente según en cada caso. Todos nosotros sabemos lo que es una esquina pero muchas veces no sabemos cómo definirlo. Muy bien. Entonces te puede aparecer una definición tan técnica como esto para poder decir en el examen que eso es una esquina. Así que hay cosas que tenemos que saber ciertas definiciones en este caso más técnicas, ¿verdad? ¿Qué es una intersección? Es el área común donde dos calzadas convergen o se cruzan como vemos en la imagen. Demarcaciones en la vida. Vemos claramente en la imagen. Es el símbolo, marca o palabra de preferencia longitudinal o transversal que se encuentra pintado en la calzada para funcionar como guía de tránsito de peatones y vehículos. En este caso, tal como lo indica la imagen. ¿Qué es el eje de la calzada? Es la línea longitudinal respecto de la calzada ya sea demarcada o también en algunos casos imaginarios. Determinará los sentidos de circulación opuestos. Si no existe demarcación, la división se realizará en dos partes iguales. Atención. El eje de la calzada siempre está demarcado cuando son calles o caminos de doble sentido de circulación. En este caso, el doble sentido, la línea que está al centro, demarca estas dos pistas iguales que demarca también y divide el doble sentido de tránsito. ¿Verdad? Esa línea se llama eje de la calzada. A diferencia, cuando la calle o camino va hacia el mismo sentido de circulación, no se llama eje de la calzada, se llama solamente demarcación. ¿Ve bien? La línea de detención de vehículos es una línea situada de forma transversal a la calzada, ya sea demarcada o imaginaria y situada antes de un paso peatonal o intersección. Nunca debe ser sobrepasada por vehículos que se detengan. Muy bien. La línea donde se deben detener los vehículos. El paso de peatones es la senda de seguridad situada en la calzada señalizada conforme al reglamento. Los cruces regulados no demarcados será la franja formada por la prolongación imaginaria de una acera o vereda. Y ahí está claramente el paso de peatones, ¿verdad? Zonas de conducción y entorno. ¿Qué es una zona rural? Es un área geográfica contraria a zonas urbanas, alejada y destinada principalmente a la agricultura, ganadería y otras actividades que abastecen a zonas urbanas. Generalmente están cerca de las zonas urbanas. ¿Ok? ¿Qué es una zona urbana? Se trata de un área geográfica cuyos límites a los efectos de la ley de tránsito deberán estar señalizados y determinados por la autoría competente. Generalmente la zona urbana es donde tenemos más demarcaciones, tenemos los semáforos, tenemos los cruces, en definitiva tenemos toda la señalización de tránsito en la zona urbana y también claramente no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. Estacionamiento o aparcamiento es el lugar que la autoridad permite estacionar con la imagen que tenemos al costado. ¿Qué es una rotonda? Es un área común donde convergen varias calles o avenidas cuyo tránsito interno se desarrollará en forma circular. Algunos elementos del vehículo. Aquí tenemos el chasis. Es el armazón del vehículo que está compuesto con las ruedas, el bastidor y la transmisión, conos y motor. Se excluyen del chasis la carrocería y los accesorios que se necesita para acomodar a los pasajeros, a las y los conductores y la carga. Ahí tenemos una imagen. Luces bajas. Son luces proyectadas por los focos de la parte delantera del vehículo en las cuales el borde superior del as luminoso siempre será paralelo a la calzada. Su potencia permitirá visualizar correctamente obstáculos a una distancia superior a 50 metros. Son luces proyectadas por los focos situados en la parte delantera del vehículo de forma paralela a la calzada. Su potencia nos permitirá visualizar obstáculos a una distancia superior a los 150 metros. ¿Qué es la luz de estacionamiento? Se trata de una luz continua o intermitente que permitirá identificar nuestro vehículo cuando esté estacionado, tal como lo vemos en la imagen. Generalmente la luz de estacionamiento es el primer clic de la palanca, en este caso de las luces, ¿verdad? Los tipos de vehículo. Tenemos un vehículo que es un medio de transporte mediante la cual las personas u objetos podrán ser transportados por una vía. El automóvil es un vehículo a motor que debido a su equipo y diseño estará destinado al transporte de pasajeros y su equipaje principalmente. Podrá arrastrar un remolque. Autobús o bus es un vehículo a motor equipado y diseñado para el transporte de pasajeros y su equipaje. Tendrá 18 o más asientos, incluyendo el de la o el conductor. Minibus. Es un bus de un solo piso y que cuenta entre 12 a 17 asientos, incluido el de la o el conductor. Bus urbano. Se trata de un bus equipado y diseñado para prestar un servicio urbano. Tendrá asientos y también espacio para pasajeros que circulen de pie. Bus interurbano. Se trata de un bus equipado y diseñado para prestar un servicio interurbano. Tendrá asientos, pero no tendrá espacio para pasajeros que circulen de pie. Bus articulado. Es un bus compuesto por dos secciones rígidas que se conectan por una unión articulada. Este tipo de vehículos a los espacios dedicados a la acomodación de vehículos en cada de una de las secciones rígidas estarán comunicados. La libre circulación de pasajeros de una sección a otra se realizará a través de la unión articulada. Que son estos famosos transantiagos, ¿verdad? Que traen esta unión articulada. En Valparaíso tenemos los trollebus o trolleibus. El bus que se acciona de manera eléctrica mediante una línea aérea, tal como la vemos en la imagen. ¿Qué es un vehículo de carga? Son aquellos vehículos a motor que por su equipo y diseño estarán destinados al transporte de carga. Estos podrían arrastrar un semiremolque o un remolque. ¿Qué es un camión? Es aquel vehículo de carga que se destina exclusivamente al transporte de carga sobre una plataforma fijada adónde al chasis. El tracto camión es el vehículo a motor especialmente equipado y diseñado para arrastrar un semiremolque que en este caso se ajusta a este vehículo. ¿Y qué es el semiremolque? Lo tenemos aquí abajo. Es un remolque diseñado para acoplarse a un tracto camión que de forma que transfiere a este una parte importante de su peso total. Un vehículo de locomoción colectiva. Se trata de un vehículo a motor destinado al transporte público y remunerado de las personas. Se exceptúan de esta clasificación aquellos taxis que no efectúen servicios colectivos. Vehículo de transporte escolar. Es un vehículo a motor especialmente construido para el transporte de siete o más pasajeros sentados destinado al transporte de escolares desde o hacia la escuela. ¿Qué es un taxi? Se trata de un automóvil de uso público destinado al transporte de personas. Vehículo de emergencia. Este tipo de vehículos podrán pertenecer al cuerpo de carabineros, bomberos, ambulancias e instituciones fiscales. También se consideran así las ambulancias de establecimientos particulares que cuenten con el permiso otorgado por la autoridad que sea competente. El carro de bomberos. Es el vehículo de emergencia que se diseñó para la extinción de incendios. Contará con una bomba impulsora y un estanque de agua además de los equipos necesarios para el rescate de personas y el trabajo en los incendios. Muy bien. Aquí ya tenemos algunas definiciones. Tenemos también un video de apoyo acá del profesor Anthony que es uno de nuestros instructores en nuestra escuela práctica TES. Vamos a ver ahora cómo es el proceso de obtención de licencia de conducir en Chile. Primero, los exámenes iniciales. La municipalidad te realizará una serie de exámenes para evaluar tu aptitud al conducir incluyendo qué. Tu capacidad visual. Evaluación de tu vista. La evaluación auditiva. Capacidad de reacción y coordinación que son las pruebas para medir tu capacidad de respuesta y coordinación. La entrevista médica. Revisión médica para asegurar en qué condiciones en qué estás asegurar que estás perdón para asegurar que estás en condiciones de conducir. Ahí sí. Los exámenes teóricos y prácticos pruebas de conocimientos y habilidades de conducción. Importante. Para calificar tu idoneidad moral. El director de tránsito y transporte público revisará el informe de antecedentes del servicio del registro civil e identificación y el registro nacional de conductores. La emisión de la licencia. Una vez aprobados todos los exámenes en la municipalidad procede a la creación de tu licencia de conducir que será firmada por el director de tránsito y luego entregada a ti. Posteriormente la municipalidad tiene un plazo de cinco días hábiles para informar al registro civil e identificación y para incluir tu licencia en el registro de conductores. Hay algunas municipalidades bueno yo siempre les he contado que las municipalidades actúan de formas distintas. ¿Ya? No todos los municipios actúan igual. Existe por ejemplo algunos municipios que te toman las tres pruebas el mismo día. Cuando hablo de las tres pruebas estoy hablando primero del teórico después del psicotécnico y médico y después te toman el práctico. Hay municipios que tienen poca gente y que te pueden tomar las tres exámenes el mismo día y que te entregan inmediatamente la licencia. Pero hay otros municipios que tienen mucha aglomeración de personas por lo tanto se hace el proceso por partes. En este caso te toman el teórico a veces se alcanzan a tomarte inmediatamente el psicotécnico y médico y el práctico te dan otra fecha para rendirlo. Muy bien. Y después te pueden decir venga a buscar su licencia en una semana más. Hay algunos municipios que actúan así. Así que siempre es bueno informarse cómo actúa el municipio en el cual tú vas a sacar la licencia. Bien. Asus Profe me dice ¿hay forma de saber cómo son las pruebas psicotécnicas en algún módulo? Nosotros no tenemos un módulo de psicotécnico porque el psicotécnico es específicamente práctico Asus pero te recomiendo que visites nuestra plataforma en YouTube ¿ya? YouTube abres la página de YouTube pones práctícate visitas nuestro canal y hay hartos videos que te explican cómo es el psicotécnico pero en este caso lo que más vale también es que puedas practicar el psicotécnico ¿ok? Pero en los videos vas a saber cómo es pero hay que practicar ¿ok? Para las personas que no están inscritos en una escuela de conductores les recomiendo que pueden ir a cualquier escuela de conductores y solicitar el servicio de psicotécnico generalmente las escuelas venden este servicio como se dice suel para las personas que no están en las escuelas entonces por ejemplo te cobran cierto te cobran un dinero por practicar una hora en las máquinas del psicotécnico ¿ya? Entonces es bueno consultar para que puedas practicar antes de tu examen Oportunidades y repetición de exámenes Las oportunidades iniciales Cada persona postulante tiene dos oportunidades para aprobar los exámenes teóricos y prácticos La repetición de exámenes Si repruebas algún examen debes repetirlo dentro de los siguientes plazos Cuando hablamos de algunos de los exámenes estábamos hablando del teórico psicotécnico y también del práctico Los exámenes teóricos Si repruebas el teórico vas a tener un plazo de 25 días hábiles desde la primera reprobación Si repruebas el práctico también vas a tener 25 días hábiles desde la primera reprobación para darlo por segunda vez Si no asistes o repruebas nuevamente dentro de estos plazos se considera que el proceso ha finalizado y se deniega la licencia de conducir en este caso usted puede iniciar un tercer proceso claramente que sí y acá dice para iniciar un nuevo proceso ya sea una tercera vez si tu licencia es denegada puedes iniciar un nuevo proceso presentando tus antecedentes actualizados en la municipalidad que significa esto que hay que volver a llevar los anexos hay que volver a llevar toda la documentación que llevaste la primera vez después de la primera denegación debes esperar 30 días hábiles para iniciar el segundo proceso o sea cuando usted terminó este primer proceso y le denegaron la licencia y va a ir una tercera vez usted tiene que esperar un mes para volver a aparecerse por el municipio y ahí usted tiene que volver a pedir la hora volver a a esperar en este caso el cupo y volver a presentarse pero después de un mes si la licencia es denegada nuevamente imagínate vas al tercer proceso y para ese tercer proceso también tienes dos oportunidades entonces tienes la tercera y la cuarta ¿ok? la tercera y la cuarta imagínate que la tercera la reprobaste la cuarta también la reprobaste y resulta que usted dice bueno yo no me voy a rendir voy a tomar el quinto proceso voy a empezar otro proceso de nuevo ¿puedo hacerlo? claramente que sí pero para eso ya tiene que esperar seis meses para volver a aparecerse por el municipio ¿muy bien? entonces en este caso los plazos se van extendiendo así que ojo también tienen que tener claro que todos los municipios tienen un costo perdón la licencia de conducir tiene un costo ¿ya? y todos los municipios tienen valores distintos no todos tienen valores iguales por ejemplo la licencia acá en la municipalidad donde trabajamos nosotros tiene un valor de cuarenta y dos mil pesos hay otros municipios que valen treinta treinta y seis mil pesos hay otros municipios que valen cincuenta sesenta mil pesos el valor de la licencia lo establece cada municipio por lo tanto también es importante que usted se informe eso cada proceso en este caso usted tiene que pagarlo entonces yo voy al primer proceso voy al primer proceso doy la primera vez reprobé doy la segunda vez reprobé y yo ahí ya utilicé las cuarenta y dos mil pesos de mi licencia voy a iniciar el tercer proceso tercera y cuarta tengo que volver a pagar imagínate te fue mal en la tercera y la cuarta voy a iniciar el quinto proceso tengo que volver a pagar ok entonces cada proceso se vuelve a pagar muy bien solicitud de prórroga en caso de necesitar más tiempo por motivos justificados problemas de salud o trabajo puede solicitar una prórroga al municipio antes que venzan los veinticinco días hábiles del plazo de reexamen la solicitud se basa en la ley de procedimientos administrativos y puede ser aceptadas si estás justificada adecuadamente en este caso si se te acabaron los veinticinco días y estás no sé con un problema muy grande por supuesto puedes ir al municipio y pedir que te extiendan el plazo para poder volver entonces lo primero que tenemos que hacer verificar si cumples con los requisitos cada clase de licencia tiene sus propios requisitos en este caso por ejemplo asistir a una escuela de conductores les recuerdo que para las personas que van a sacar su licencia clase B no es obligatorio hacer un examen perdón hacer un curso en una escuela de conducir pero para los que van a sacar su licencia profesional si es obligatorio hacer un curso y además obtener un certificado para que en este caso te den la licencia descargar descargar el material gratuito también de CONACET que también está disponible o también estudiar por supuesto por práctica test y tenemos acá consultar en tu municipalidad los horarios y modalidades de obtención no todas las municipalidades otorgan licencia de conducir entonces hay que ver qué es lo que si tu municipio la otorga o no no olvides revisar qué documentos te piden para acreditar residencia y escolaridad cuando usted va a la municipalidad le van a hacer exámenes y entrevistas y tendrá el resultado al instante el examen teórico se toma a través de un computador donde usted cuando termina el examen va a saber inmediatamente si aprobó o no el examen práctico claramente se toma en un vehículo donde en este caso te va a acompañar el examinador municipal y te va a hacer la ruta que está destinada para poder sacar tu licencia los exámenes médicos físico y psíquico en este caso te revisan la vista la audición y a veces una entrevista también ya entonces en este caso claramente todo eso pasa y luego que si usted aprueba todo eso le entregan el documento que en algunos municipios te lo entregan inmediatamente y en otros municipios pueden tardar de uno a dos días bien eso puede suceder Luis Rojas profesora tengo una duda sobre eso ya que tengo un familiar que dice que tiene un tipo de extensión de su licencia que venció el 25 de febrero y me dice que hay un me dice que hay una prórroga que le permite seguir conduciendo y qué tipo de prórroga tiene ya ojo que mucha gente se quedó con la información de la pandemia cuando estuvimos en pandemia se extendieron los plazos para que tú puedas seguir para por la renovación de la licencia entonces hay gente que se le venció la licencia y pasaron uno o dos años y todavía podían seguir conduciendo porque existía esta prórroga ya pero para casi la mayoría esa prórroga ya se acabó entonces yo te sugiero que con la pandemia que existía hasta el 2024 para la mayoría esa prórroga ya se terminó Luis entonces esa persona lo que tiene que hacer es meterse a la CONACET meterse a buscar la información y darse cuenta que su licencia se venció bueno depende del año que haya vencido se va a dar cuenta que esa licencia ya no está vigente y que se lo fiscalizan es probable que le quiten el vehículo si el 25 de febrero el 20 hasta el 2024 dice que hasta el 20 el 25 de febrero se vence el 25 de febrero se vence ah ya bueno hay gente que la prórroga ya se le acabó ya en el caso del ya está vencido entonces tiene que hacer la renovación de licencia incluso ya creo que no existe ninguna ningún periodo que tenga prórroga hasta el momento porque ya todos han tenido que hacer su renovación bueno más abajo van a encontrar lo que son las señales de tránsito les recuerdo que en el capítulo número 6 nosotros hablamos de las normas de circulación en las normas de circulación hablamos sobre todo lo que dice la ley recuerden que la ley no ha cambiado todo sigue igual aquí están las señales reglamentarias que tienen por finalidad notificar a las personas usuarias de las vías las prioridades en el uso de las mismas así como las prohibiciones restricciones obligaciones y autorizaciones existentes su transgresión constituye una infracción a las normas del tránsito y aquí están algunas de ellas que son las señales reglamentarias que ustedes ven en las imágenes recuerden que las señales reglamentarias siempre se están inscritas dentro de una orla de color rojo ya que igual indica una prohibición o mandato igual que el color rojo del semáforo ¿verdad? también tenemos las señales de advertencia de peligro para que las estudien y las memoricen su propósito es advertir a las personas usuarias de la vía la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía y sus zonas adyacentes ya sea en forma permanente o temporal suelen denominarse también señales preventivas en este caso se asocian al color amarillo del semáforo en este caso el color amarillo que te indica una advertencia aquí claramente las tenemos para que las revisen las memoricen y también las apliquen ¿cuándo las voy a aplicar? cuando salga a conducir ¿bien? entonces cuando usted salga a conducir se va a encontrar con algunas de estas señales de advertencia y claramente tengo que saber lo que significan ¿verdad? y tenemos también las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a las personas usuarias del sistema vial entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de forma más segura simple y directa posible acá tenemos algunos ejemplos por ejemplo recuerden que las informativas generalmente las de color azul están disponibles en las autopistas muy bien y las que son algunas de color café también nos indican algunos atractivos turísticos y también pueden ser de color verde ¿verdad? y tenemos acá están las informativas de servicios y aquí están las que hablábamos también de color café señales informativas de autopistas miren acá tenemos salida lateral derecha inicio de autopista fin de autopista retorno en autopista teléfono de emergencia autopista con autopista con televía señales informativas de interés para personas conductoras otra señal informativas la que señala dónde está permitido estacionar así como las que entregan otra información de interés para personas conductoras y aquí tenemos algunos ejemplos claramente que usted puede ver y aprender también existen las señales transitorias que como dice su nombre están de tránsito están de paso por lo tanto van a estar un momento determinado y cuando terminen los trabajos estas señales van a salir se instalan para advertir peligros o entregar información a las personas usuarias cuando se realizan trabajos en la vía y se caracteriza por ser de color naranja este color determina la transitoriedad de la señal y solo la señal advierte inicialmente la presencia de trabajos que es de color amarillo que dice trabajos en la vía que tiene un fondo de color amarillo y que también indica en este caso una advertencia si usted tiene preguntas sobre la teoría la posibilidad de consultar tus dudas con los profesores no se incluye la versión de prueba gratuita para evitar sobrecargarlo sin embargo una vez que te inscribas en este curso que es el curso teórico tendrás la oportunidad de plantear todas y cada una de tus preguntas les recuerdo todas las semanas tenemos podcast hoy día tenemos un podcast en la tarde creo que a las 4 de la tarde y también nos puedes escuchar por spotify acá con el profesor david y por supuesto nuestro instructor de nuestra escuela el profesor am muy bien perfecto Katherine Gago me dice profe ¿cómo dice usted que deberíamos practicar? si voy en la calle practicando con una persona que si tiene carnet de conducir al lado y justo me paran los carabineros ¿me pueden pasar un parte? ¿o ellos respetan que estamos practicando? para muchos que no tomamos curso y practicamos con los autos que tenemos en casa mira Katherine eso es un gran vacío que existe ya que muchas veces tratamos de explicarlo de la mejor manera pero también comprendemos que hay personas que no pueden tomar un curso y que tienen que aprender a conducir según la ley mira yo te voy a decir lo que pasa según la ley si a ti te detiene un carabinero y te fiscaliza y estás practicando el carabinero tiene todo el derecho a pasarte un parte ¿ya? quitarte el vehículo y multarte si en este caso el carabinero lo puede hacer y tiene todo el derecho de hacerlo ¿ya? muchas personas generalmente las personas que están en clases muchas veces me han contado ciertas situaciones en que los han fiscalizado y andan practicando ¿ya? y muchas veces depende del criterio de la persona que te fiscalice a veces la persona fiscalizadora te dice ok devuelvas a su casa y vaya a practicar a un lugar más seguro si tú estás practicando por ejemplo en un lugar donde hay mucho tránsito vehicular y te estás exponiendo a un posible siniestro claramente que el carabinero te fiscaliza te va a decir váyase para la casa y busque un lugar una cancha un sector eriazo un lugar donde usted pueda practicar correctamente pero lo único que te puedo decir es trata de no exponerte los lo suficiente trata de aprender lo necesario para sacar la licencia y cuando tengas la licencia comienza a practicar más en aquellos lugares donde tienes que saber que te vas a poner una fiscalización muy probable por ejemplo en zona urbana ya cuando estás en carretera ya recuerden que cuando uno saca la licencia uno no sabe si uno no sabe conducir y uno saca la licencia no significa que uno sea experto para nada o sea cuando uno saca la licencia muchas veces es cuando recién vamos a aprender a conducir y recién vamos a saber realmente cómo es la conducción muchas veces aprendemos a conducir en en contextos que son bastante fáciles y que muchas veces nos aprendemos de memoria la ruta de la municipalidad para que nos vaya bien sacamos la licencia y cuando ya tenemos la licencia es cuando realmente nos vamos a enfrentar a aquello que necesitamos ok así que yo lo único que te puedo recomendar es que ojalá no te expongas aquello que no te expongas bueno me entendiste ahí dice Katherine me entendiste perfecto Camila Villanueva profesora tengo una duda con el documento de enseñanza para obtener la licencia debo tener cursado como mínimo octavo sí Camila Villanueva y tiene que tener cursado y aprobado ya el octavo básico si no no puede sacar licencia Camila me dice había una pregunta que decía que enseñanza media superior o básica sí pero no me recuerdo la pregunta en estos momentos Camila pero para poder sacar la licencia usted tiene que tener como mínimo octavo básico y para las personas extranjeras deben tener como mínimo su educación validada en el Ministerio de Educación de Chile o en otro caso el certificado para fines laborales ese también le sigo ¿me bien? ya que estén súper bien hemos llegado al final de esta sesión les recuerdo que nos volvemos a encontrar el día lunes aquellas personas que quieran reforzar nuevamente este capítulo les recuerdo que a las 21 horas nos volvemos a encontrar y nos vemos nuevamente y y el lunes volvemos a comenzar desde la sesión número uno ¿muy bien? que estén súper bien cuídense mucho que tengan un excelente día y un excelente fin de semana siendo extranjera ¿se puede sacar el certificado de octavo con eso sirve? pero de octavo de Chile Mayra tiene que ser el octavo de Chile si tienes el si de Chile si te sirve Mayra si te sirve ¿ok? perfecto que estén súper bien que tengan excelente fin de semana chao chao ¿sí? 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 ¿sí?